Bueno, pues la verdad es que en las últimas semanas para todo el equipo, pero especialmente para vosotros, para los defensas, las noticias no están siendo muy buenas porque estáis encajando muchos goles en las últimas semanas y 7 goles. Sí, sí, la verdad que nos está metiendo en los últimos dos partidos bastante goles y es algo que tenemos que solucionar cuanto antes porque metiéndonos tantos goles no se pueden ganar partidos. Bueno, viendo un poquito lo que es el partido del domingo, la producción de Dina, según todas las crónicas y lo que han dicho algunos compañeros curiosos, no se puede poner ningún pero porque en la victoria de la Ponferradina fue posible. Sí, sí, la verdad que la Ponferradina hizo un gran juego, sobre todo los primeros 15 minutos nos vimos muy sobrepasados en todas las facetas y la verdad es que fueron, claro, merecedores de la victoria. También nosotros hicimos algunas cosas bien, pero la mayoría de las cosas hicimos mal y gracias a eso, pues mira, la Ponferradina se aprovechó y nos ganó bastante fácil. Una de las quejas del míster en la salatensa era que le costó mucho entrar en el partido. ¿Tantos costó? Sí, ya te digo que los primeros 15-20 minutos nos hicieron correr, aparte de correr, desplazaban muy bien el balón con muchos movimientos y nosotros no llevábamos, la verdad que no llevábamos a ningún balón y los primeros 15 minutos nos sobrepasaron, pero bastante fácil además. Para terminar esta racha frente a equipos importantes, el Mirandés, el líder de la categoría, que será el próximo rival aquí en las Llanas, otro partido también de alta exigencia. Sí, ya sabemos que el Mirandés, aparte del año pasado que hizo una gran temporada y acabó como acabó, pues tiene muchos jugadores del año pasado, un grupo muy compacto, un grupo que es capaz de jugar bien en todos los terrenos y va a ser un partido muy difícil, pero ya te digo, nosotros hemos perdido dos partidos seguidos y tenemos que salir a cara de perro para intentar sacar los tres puntos y volver a coger esa confianza que nos hace falta. Siendo en las Llanas, aunque vengan muchos aficionados del Mirandés, pero aquí con el apoyo de la afición seguro que será más fácil, ¿no? Sí, está claro que nos tenemos que hacer fuertes aquí en casa y que los equipos que vengan de fuera tienen que sufrir mucho, tienen que correr mucho, trabajar mucho y hacer las cosas muy bien para que les cueste más conseguirnos ganar y ya te digo, con el trabajo y la voluntad y sobre todo la ayuda de la afición, yo creo que en casa tenemos que sacar todos juntos. Muchas gracias. Vale.